Muchísimas gracias chicos y muy buenos días. Y precisamente como adelantábamos ayer, el frío se apodera de gran parte de la nación y tenemos un complejo sistema que ya está posicionado en el centro de los Estados Unidos, trayendo lluvia y acumulados de nieve para este día, lo cual va a complicar las cosas y bajar las temperaturas de una manera bastante drástica. Si nos concentramos en el sur, por donde pasarán estas líneas de tormentas, Austin, Houston, San Antonio, Corpus Christi, pues tendrán un miércoles bastante complejo hoy en cuanto a las temperaturas y por supuesto la lluvia que va a complicar el traslado si tienen que ir de un punto a otro por carretera. Ahora bien, esta situación ha despertado todas las alertas y las advertencias, de hecho tenemos advertencias por tiempo invernal en la porción central del país. Esto va a tener temperaturas bastante frías para esta zona, al igual que al norte de la Florida tenemos aviso por helada. Algo que no es usual en el sur de la Florida es que tenemos temperaturas históricas, advertencias por baja sensación térmica. Y acá me refiero con esto, que las temperaturas en este momento están en 41 grados, pero se sienten en el rango medio bajo de los 30 grados. Así que el día de hoy será bastante frío. Hace muchos años que no se sentían estas temperaturas tan frías en la Florida. Continúan con más de Despierta América.